Buenas tardes amigos bienvenidos a otro episodio de aventuras de pesca y cocina con el oaxaqueño en esta ocasión estamos visitando la bahía de San Agustín acá en Huatulco, Santa María Huatulco en Oaxaca un lugar muy bonito como pueden ver se ve la playa se ve todas las palapas los restaurantes vamos a cocinar bueno un amigo aquí nos va a cocinar un pescado aquí le dicen a la talla que viene siendo zarandeado pero en este lugar si le dicen y vamos a pescar un rato hacer una pesca de orilla a ver si se da algo ahorita está un poco baja la marea pero pero de todos modos está muy bonito este lugar esta cabaña y este acompáñenme en este vídeo a ver espero que les guste y le quiero mandar saludos a todos los que ven los vídeos y gracias por el apoyo a la señora Rosalba allá en el estado de México al amigo Pablo en Texas al amigo Chapulín allá en Aguascalientes y pues a todos los amigos los amigos del amigo Chori en alguna ocasión hemos pescado un poco verdad entonces está muy bonito este lugar acompáñenme más adelante vamos a ver este aquí ya me metí un poco al agua está muy cálida muy muy cálida yo pensé que estaba más fría pero no nada de eso yo pienso que está como algunos 80 grados en la temperatura del agua centígrados pues los invito más adelante a ver cómo va a preparar este muchacho una sierra zarandeada o a la talla como le dicen acá bueno aquí estamos con el amigo Miguel mayo zambada el mayo zambada que nos va a cocinar esta sierra aquí le dicen a la talla allá otro lugar dice zarandeado verdad que es enchilado enchiladito enchiladito ya le puso sus primeros ingredientes y ya lo va a poner en la en la lumbre en las brasas y vamos a ver cómo cómo le va a quedar no no ni cabe ahí jajaja ni cabe ahí te digo de esta grande mira una pequeña sierra vamonos vamonos y ya más adelante vamos a ver los ingredientes que le va a poner no ahorita lo va a ver el chiquito que le vamos a poner ahorita aquí con los aquí con los tres hermanos no sé cómo se llama el restaurante de tu abuela los tres hermanos tres hermanos si bueno pues ahí nos vemos a la leña exactamente que lo esperamos vamos a ver más adelante cómo cómo va a quedar pues ya quedó ya quedó el el pescado a la talla no y hasta le creo que ya le llegaste ahí no ya sabes que le diste un raspón jajaja en el asador quedó jajaja bueno pues vamos dale ahí va ahí va vámonos vámonos que se enfría el pescado ya vamos a ver a ver quién dijo yo no viene la tarjeta ahí no viene la tarjeta ahí no viene la tarjeta ahí todo es cuanto a la tarjeta sí vamos a vamos a comer vamos a comer por ahí fíjate porque ahí viene la tarjeta por aquí cómo quedó este pescado en muchos lugares le dicen a... zarandeado aquí le dicen a la talla ensalada, arroz salsa y unas tortuguitas y siendo unos totopos adelante muchachos sin miedo sin miedo al éxito a comer y aquí estamos pegados a la playa allá están los barcos turísticos que vienen para estas playas también llegan los cruceros más allá en otro lugar diferente y luego vienen acá estas bahías transforzan a los turistas de esos barcos a esa parte de allá pues vamos a comer y más adelante voy a vamos a ir a pescar un poco a ver a ver que que encontramos en la playa del coyote que está en el otro lado pues vamos a probar este pescadito a ver que tal está muy bueno buenísimo vamos a probar un taco un pequeño taquito de pescado muy bueno buenísimo aquí en el agua pescado a la playa muy bueno que no 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 Gracias por ver el video.